Procesor es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo promoviendo la mejora de nuestro entorno social bienestar familiar y cultura de la salud preventiva ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15 mil proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas Procesor cuidamos a quien más quieres Hola, buenas noches gracias por sintonizarnos en este programa Procesor Informa en este día les traemos un tema sumamente importante de hernias fiscales y para estos nos acompaña aquí el doctor Víctor Antonio Ricardes Peña es traumatólogo y ortopedista y especialista en cirugía de columna bienvenido hola Carlita buenas tardes gracias por la invitación gracias ahorita nos vamos a preguntar aquí varias obviamente dudas de la gente que tenemos y que no conocen lo que es la la hernia ¿nos podría decir qué es una hernia? bueno como tal el término de hernia quiere decir es una estructura que está de forma anormal en una zona o en una región que no tiene que estar hablando específicamente de los de las lesiones de columna de los discos de la columna se refiere a protrusiones o a pequeñas zonas salientes del disco que van a migrar comúnmente hacia la parte posterior que es la zona donde están los nervios o médula espinal y van a comprimir estas estructuras ¿qué pasa cuando comprimen a estas estructuras que tan importantes son los nervios? claro hay muchos síntomas realmente hay síntomas muy variados lo más común para guiar a las personas es un dolor que nos llamamos dolor neuropático que no es el dolor clásico de un golpe no es el me caí me pegué y me está doliendo es un dolor diferente es un dolor que tiene una manifestación sin un estímulo desencadenante por ejemplo tienen ardor en la pierna o en la mano tienen calambres descargas eléctricas punzadas y que no están dadas por ningún estímulo el nervio se ve comprimido y está generando estos síntomas que no deberían estar ¿a qué personas afecta más a mujeres a hombres o por igual? es un poquito más frecuente en varones básicamente es por la intensidad de trabajo ese es el factor más importante tiene mucho que ver también con lesiones caídas que comúnmente en varones también se da esto para personas que hacen trabajos manuales o personas que se dedican a cargar en mujeres también es un poquito menos frecuente su factor de riesgo más importante son los embarazos no quiere decir que el embarazo sea malo o que va a generar una hernia pero es una época de su vida en la cual van a ganar peso van a pesar más y los discos van a generar una sobrecarga en ellos ok en el embarazo ahorita como usted lo menciona también hay frecuencia de que presenten esto todas o a la mayoría o como sucede en estos casos fíjate que es un porcentaje importante de mujeres que durante el embarazo tienen un episodio de lumbalgia que bueno es también parte del cuadro clínico de una hernia disco pero además hay muchas muchas mujeres muchas embarazadas en la consulta vemos muchas mujeres embarazadas con dolor la famosa siática lo que nosotros conocemos como siatalgia y este dolor es dado porque durante el embarazo la laxitud de los ligamentos aumenta los discos se hacen también un poquito más laxos y por el aumento de peso se pueden romper formar desde pequeñas protrusiones hasta hernias grandes y entonces tienen la sintomatología del dolor del nervio siático en una de las piernas ¿y qué se hace en este caso con las mujeres embarazadas? bueno el embarazo es una época muy importante de la mujer que hay que tener un control muy apegado nosotros en estos casos tratamos de controlar su dolor sabemos que no tenemos la libertad de usar medicamentos son pocos medicamentos durante el embarazo que se pueden usar cuando el caso lo amerita bueno podemos aumentar ya sea dosis o intensidad de medicamentos pero siempre priorizando ese binomio ¿no? de bebé mamá para no afectarlos por tratar de disminuir el dolor comúnmente hablamos también mucho de sobre posturas sobre higiene de columna cómo me voy a acostar cómo me voy a sentar cómo me voy a levantar esa es la forma básica del control ¿cuál es el tratamiento de una hernia? bueno hay muchas formas de tratar las hernias va desde medicamento tomado que es lo más fácil digamos el manejo médico terapia física que es medios físicos que van a generar un proceso antiinflamatorio o disminuir un proceso inflamatorio en los discos o en las estructuras de la columna modificación de estilos de vida que es una parte muy importante y que todo paciente debe entender que debe modificar las actividades que está haciendo mal y es desde cosas muy básicas como el sentarnos el amarrarnos las agujetas el cómo acostarnos hasta bueno situaciones ya más importantes como como estoy haciendo trabajos de carga esa es la forma más básica pero la amplitud de tratamiento depende mucho del tipo de hernia en cuanto a tamaño en cuanto a región o localización y obviamente la sintomatología que estén dando y estos son los tratamientos básicos pero bueno hay pacientes que requieren el procedimiento de cirugía ahorita que menciona hay tipos de hernias de región en específico nos podría decir cuáles son las más comunes o nos podría hablar de qué regiones se ven más afectadas o las tipos de hernia la región anatómica más común es la región lumbar es la zona donde hay más hernias ya hay cierta predisposición todos la tenemos el hecho de nacer y crecer ya con eso tenemos la predisposición por desgaste de nuestro cuerpo a formar una hernia pero bueno hay actividades te decía factores de riesgo laboral que generan más aumento de estas la región lumbar es la más afectada de ahí comúnmente la región cervical ahora una vez que tenemos una hernia a nivel lumbar va a depender anatómicamente de las pequeñas zonas en las cuales va a estar formada esa hernia porque bueno los nervios también tienen cierta disposición y si la hernia da por salir hacia el lado donde está el nervio bueno va a haber una compresión va a haber un dolor neuropático desde un dolor de buen control con analgésicos hasta de un control necesariamente quirúrgico en el tratamiento por ejemplo agudo ¿qué se hace en estos casos? bueno los pacientes que van con mucho dolor lo primero evidentemente antes de planear una cirugía es control del dolor hay pocas urgencias en este caso hay una urgencia muy importante que se llama síndrome de caudequina en la cual si hay una compresión muy severa hay una compresión comúnmente de todas las raíces de esta estructura que se llama caudequina que son todas las raíces que van a través del trayecto del canal raquidio lumbar y ahí esa sí es una urgencia quirúrgica fuera de eso lo que hacemos es control a través de analgésicos antiinflamatorios relajantes musculares terapia física y una vez controlado al paciente en su cuadro de dolor o por lo menos si no bien se quita disminuirlo a un dolor tolerable o que no le impida hacer tantas actividades bueno planear su procedimiento quirúrgico que también para eso hay varios tipos de procedimientos hablando de los procedimientos quirúrgicos ¿cuáles son los que existen para este caso? bueno históricamente no ha cambiado mucho en la forma de llegar al disco bueno actualmente ya pero en lo habitual la forma más común bueno es hacer una incisión pequeña en la espalda comúnmente trabajamos en heridas de unos 3-4 centímetros y a través de eso buscar la zona donde está el espacio del nivel lumbar afectado y por ahí extraer la hernia bueno tratamos de sacar la parte más importante la que está comprimiendo en realidad cuando decimos vamos a quitar el disco que es lo que comúnmente hablamos en la consulta no es quitar todo el disco no es vaya no es como un coche que le quito esta pieza y le pongo otra el cuerpo no es así entonces tenemos que quitar lo necesario nada más esa es la técnica común quitarlo actualmente bueno que se ha venido a sumar a las técnicas actuales hay sistemas que se llaman espaciadores interespinosos que ayudan de una manera similar a hacer el trabajo de un disco nuestro cuerpo es una maravilla es la máquina perfecta y realmente con toda la tecnología que tenemos hoy en día aún así no se logra sustituir de forma exacta lo que es un disco y no creo que lo logremos realmente pero bueno se sustituye de manera parcial esa es la técnica digamos más utilizada ya con tecnología nueva pero actualmente ya hay otro tipo de técnicas que se llaman cirugías de minimización en las cuales podemos trabajar con heridas de un centímetro de dos centímetros incluso más pequeñas a un centímetro hay varias técnicas no es la que a mí me guste realmente no es la que el cirujano diga yo quiero hoy trabajar con esta y mañana con esta es de acuerdo a las necesidades del paciente hay pacientes candidatos a alguna técnica de mínima invasión hay otros que desafortunadamente ya no tienen esta opción y hay que hacer una técnica convencional abierta que vaya también aquí aclarando al público que amablemente nos pueda ver que la herida es una herida pequeña o sea la gente tiene mucho miedo porque no sé si son las noticias la mala información las películas donde creen que es una herida muy grande que le abren toda la espalda y no trabajamos en herida muy pequeña el paciente comúnmente se recupera al siguiente día se va caminando a casa el siguiente día hay pacientes con umbrales de dolor diferentes pero comúnmente esa es la evolución ¿y cómo usted evalúa que sea una cirugía por ejemplo convencional y otra como más moderna? ok cuando hay una compresión muy severa en la cual el disco no solo está protruido sino muy migrado y que es difícil alcanzarlo nada más con sistemas cerrados tenemos que pensar en exponer un poco más el canal raquidio los sistemas actuales también empiezan a alcanzar esa parte pero aún no es tan fácil de hacerlo entonces preferimos entre hacer una herida de dos centímetros para tratar de hacerlo por medio endoscópico hacer una herida de tres o cuatro y de forma de visión directa a veces apoyados de microscopios o lupas especiales sacar todo el material del disco que está roto que está migrado y que está comprimiento ¿y cuánto tiempo tarda en recuperarse una persona después de un procedimiento quirúrgico de columna? ok es importante también conocer previo al procedimiento nosotros hacemos un protocolo preparatorio y dentro de eso conocer el grado de lesión del nervio es aparte a lo del disco o sea qué tan afectado está mi nervio si es leve moderado o severo básicamente porque de acuerdo a eso también tenemos un pronóstico el pronóstico va a ser si una lesión es leve común se recuperan al 100% y muy rápido pacientes con lesiones crónicas de años que hay muchos muchos pacientes que tienen años 10 o más años con estas lesiones que ya es una lesión muy severa bueno desafortunadamente pues lo esperado es que tarden más y probablemente no al 100% los pacientes que comúnmente operamos en un rango de edad tal vez de entre 20 40 o 50 años la recuperación suele ser un poquito más rápida comúnmente al día siguiente de la cirugía el dolor intenso incapacitante disminuye por lo menos un 60 70% algunos pacientes al 100% se quita pueden caminar al siguiente día pueden empezar con su rehabilitación en un proceso vaya no es que ya me paro y camino como si estuviera al 100% pero bueno empiezan un proceso comúnmente a la tercera semana por lo menos en mi caso me gusta mandarlos ya a terapia y rehabilitación para que empiecen nuevamente a fortalecer bajar el proceso inflamatorio recuperar amplitud de arcos de las piernas de la columna en general del cuerpo fortalecer los músculos y aprender a cuidarse porque ya es una columna que ya tiene un daño finalmente y como decía hace un momento el espaciador no sustituye al disco al 100% entonces hay que cuidar mucho esa columna ¿qué pasa en estos pacientes ahorita que usted menciona algo muy importante que se tiene que cuidar o sea modificar todo el estilo de vida y si no se cuidan ¿qué pasa ya después de la cirugía? ¿se siguen con su estilo de vida igual que antes? ok los espaciadores nuevos los espaciadores nuevos o estos implantes nuevos tienen la finalidad de evitar que haya mayor daño en otros ¿por qué? porque antes únicamente la clásica cirugía era quitar el disco y se acabó quitabas la compresión mejoraba los síntomas pero al paso de unos años sobre todo en pacientes que no se cuidaban sobre cómo modificar estilos de vida volvían a presentar los síntomas y se veía dos cosas uno hay lo que se llama arclosis facetaria que es desgaste de algún grupo de articulaciones de la columna y en segundo término un término un poquito más actual que se llama enfermedad del disco adyacente es decir si había cinco discos lumbares yo quito uno entonces la carga que le tocaba a los cinco ahora se divide entre cuatro principalmente el que está inmediatamente comúnmente por arriba y entonces es el que sufría nuevamente y al rato se formaba otra hernia bueno y otra vez volver a tratar eso y ahora la carga era entre tres y seguramente iba a formar otra hernia entonces es importante hacerle entender al paciente que estamos tratando una lesión pero que no por eso ya puede hacer una vida como la llevaba antes es muy importante modificar los estilos de vida es yo creo que sigue siendo el pilar fundamental para cuidar nuestra columna ahorita que mencionan todos estos estilos de vida que las personas obviamente tienen que cambiarlo porque ya tuvieron una lesión ¿en qué consiste de que siempre se ven en la parte lumbar como usted lo mencionó las hernias? ok tiene que ver con cuestiones anatómicas con cuestiones mecánicas como carga más la parte lumbar que la parte cervical por ejemplo la parte torácica carga un poquito menos y además está protegida en parte por la caja torácica y por ciertas situaciones anatómicas de la columna pero las son lumbares de mucha carga pero también tiene mucho movimiento entonces con movimientos de mucha flexión que yo me agache hay una forma correcta de agacharse aquí haciendo un paréntesis si yo no me agacho bien voy a generar más carga en mis discos y si anatómicamente además tengo ciertos ángulos diferentes a lo que es los parámetros normales seguramente voy a generar más carga todavía y en algún momento mi disco bueno como la llanta de un coche que no está alineada y balanceada en el vehículo se va a desgastar más y en algún momento se va a tronar así pasa con los discos si tenemos cierta predisposición regalito de los papás que ya tenemos esa predisposición anatómica más una mala carga más malas actividades más sobrepeso más una mala alimentación etcétera etcétera bueno seguramente es un paciente que va a terminar con una lesión en los discos bueno ahorita todo lo que nos ha venido platicando doctor es muy interesante saber pues los tipos de hernia en las regiones los síntomas que se ven presentes cuando una persona ya tiene una lesión vamos a un corte comercial y nos siguen sintonizando hablando de este tema de hernia ciscales con el doctor Víctor Ricardes y nos siguen Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿No? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es muy importante también acudir con alguien que sea profesional y en este caso especialista en columna. ¿En dónde lo podemos encontrar a usted, doctor, para todas las personas que nos están viendo si tienen algún conocido, si ellos sufren de alguna... No se si nos ocurre una hernia, un dolor en la espalda baja, o una neuropatía. ¿En donde lo podemos encontrar a ustedes? Mira, estamos ubicados en Médica Rayón, que está en la calle de Rayón, en el número 629A, en el centro, muy cerquita de la Casa de la Cultura. Ahí está el consultorio para todas las personas que lo necesiten, con mucho gusto, pues van a recibir una valoración, explicarles cuál es su problema y solicitar los estudios pertinentes para poder darles el tratamiento definitivo adecuado. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Es un tema sumamente importante que la mayoría de las personas pues desconoce, ¿no? Casi no pues hablamos o vamos a un traumatólogo en general, pero pues no conocemos, hay especialista que en columna, en rodilla, y hoy tuvimos el honor de tenerlo a usted para que nos explicara un poco de este tema tan importante que es una columna y muy delicada en este caso. Así es, es una estructura, una de las estructuras fundamentales para nuestra motricidad, para nuestro movimiento. Muchas gracias por la invitación. Aprovechando el espacio, nos pueden seguir en redes sociales, en una página que se llama Navarro Ricardes, que nos especializamos en ver temas de columna y también de otra área muy específica que es cierta parte del tubo digestivo. Entonces, por favor, si gustan seguirnos en la página Navarro Ricardes. Muchas gracias, Carla. Sí, muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en este programa Procesor Informa. Buenas noches.